Hola que tal mi gente, como estan? Mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito mas de este su canal iPhone Pro y mas Como bien lo puedes leer en el titulo de este video, el dia de hoy te voy a ayudar a poder identificar cual es el problema de tu iPhone o de tu cargador O lo que sea que este causando que tu iPhone no quiera cargar de manera correcta Es muy probable que estes aqui en este video porque o tu celular no quiere recibir carga en lo absoluto O porque tu celular comienza a recibir carga al principio y luego cuando ya te volteas dejó de cargar O porque simplemente tu celular carga completamente lento o porque simplemente dice que esta cargando pero no esta cargando en lo absoluto Esto puede estar pasando por múltiples razones y antes de poderlo solucionar hay que obviamente poder identificar primero que esta causando el hecho de que tu celular no este cargando correctamente Primero vamos a revisar el hardware de nuestro celular, osea vamos a irnos por la parte fisica, vamos a ver el pin de carga Hay que revisar que no este lleno de polvo, hay que revisar que este todo bien, que pueda admitir la carga No solamente el pin de carga sino que tambien vas a revisar la punta de tu cargador Yo por ejemplo te voy a enseñar como deberia de verse la punta de un cargador Lightning Este es un cargador Lightning que no funciona, que no sirve, déjenme ver si les enfoco Como puedes ver este no se encuentra de la mejor condición, miren de ninguno de los lados Recuerden que la carga, la corriente eléctrica pasa a través de estos pines que puedes ver, de estas rayitas A través de eso es que se dirige la corriente eléctrica desde el cargador hacia nuestro pin de carga, hacia nuestro celular Por este lado tenemos un cargador Lightning que si esta de manera correcta, osea que si se encuentra en buenas condiciones Te los voy a poner ambos aqui para que puedas compararlos, miren, ya sin yo decirte cual esta bueno y cual esta malo Tu puedes facilmente identificar esto, asi que trata de utilizar un cargador que no tenga los pines obstruidos Que no tenga los pines de carga dañados, ni con corrosión, esto no va a dejar nunca que la carga pase, la corrosión Asi que trata de tener un cargador que cargue bien Yo tengo otro video en el canal que te enseño como puedo corregir esto, osea si no tienes acceso a otro cargador Yo te enseño como puedes tratar de recuperar un cargador asi como este que esta un poco corroido Asi que pasate por alla, te lo voy a dejar en la tarjetita que va a pasar en el video Pero obviamente no solamente la parte Lightning es la que se puede ver afectada También la parte USB, en este caso es USB A, pero tambien puedes tener un cargador de los que tienen conexión USB tipo C Revisa que ambas partes del cargador, tanto asi dentro como por fuera, no esten con corrosión No esten peladas, no esten oxidadas, que todo este bien El cuello de tu cargador tambien en ambas partes debe estar en maneras optimas Esto se logra, osea al mantener este cargador, tanto la parte de la cabecita como la parte Lightning Con un buen ciclo de carga, osea me refiero a que si tu vas a cargar tu celular Simplemente lo conectes, lo pongas a cargar y te olvides de ese celular Hasta que no este completamente cargada la bateria o al nivel de carga que tu lo necesites No estes utilizando el cargador asi, doblado, que generalmente mucha gente utiliza el cargador asi Cuando no le llega a la cama o al lugar donde estan, lo jalan, lo empujan y se va doblando asi Y este cuellito aqui del cargador con el tiempo se va dañando Asi que procura cuidar tus cargadores, que esto con el tiempo, osea a largo plazo se va dañando Y hace que no tengamos una mejor o buena experiencia de carga Como ya te había dicho del pin de carga, por ejemplo si tienes mas celulares Como yo en este caso tengo unos cuantos otros celulares Si tu crees que lo que esta dañado no es el cargador y es tu pin de carga Prueba con otros dispositivos de tus familiares, amigos o conocidos Simplemente conecta el cargador a diferentes dispositivos Y prueba a ver si es el tuyo el que no esta cargando Si tampoco carga los dispositivos de ellos Pues puedes descartar el hecho de que sea tu pin de carga Puede ser que sea el cargador Si tu celular es compatible con carga inalambrica como este No debe de tener el MagSafe como este celular Pero puede ser compatible con carga inalambrica Puede ser este, en este caso es el 14 Pero puedes tener uno, por ejemplo un XR Que el XR tiene compatibilidad con carga inalambrica Y pues simplemente tu lo que tienes que hacer es probar Por ejemplo yo tengo en este caso este cargador inalambrico Es muy bonito, se puede parar también para poder hacer carga inalambrica Así con el celular parado Yo simplemente lo coloco ahí Y pues paro el teléfono Y debería comenzar a cargar Obviamente para demostraciones no esta conectado el cargador Pero tu lo conectas y pruebas Si solamente la carga la recibe de manera inalambrica Entonces si realmente el pin de carga esta dañado Osea hay varias formas de tu darte cuenta Si el pin de carga de tu celular funciona o no funciona Aunque tu cable, tu cabecita, tu pin de carga, el cable inalambrica y todo este bueno También es bueno revisar esto Como puedes ver Asimismo de fea como se encuentra esta cabecita Como le decimos aquí en República Dominicana Le decimos cabecita Pero si no, pero es solamente el cargador Así se llama nomás cargador Si está en malas condiciones internamente Tanto como este que se ve feo por afuera Tampoco funciona por dentro Es muy probable que esto no solamente te inhiba la carga Que no te la de Sino que también te pueda dañar tu dispositivo O tu batería a largo plazo Porque no te está dando el voltaje que debería de darte Procura conseguir cargadores así de alta calidad Este por ejemplo es un cargador de carga rápida Es con conexión tipo C De tipo C a C Este es el del iPad Pero asimismo hay para el iPhone Trata de conseguir un cargador que sea de buena calidad No tiene que ser obviamente de la marca Apple necesariamente Pero puedes conseguir un cargador que sea de alta calidad Y si es de carga rápida mucho mejor Procura revisar también a que corriente eléctrica estás conectando tu celular Revisa bien que las regletas Las extensiones y todo eso donde los estás conectando Estén funcionando correctamente Recuerden que las extensiones chinas Tienden a dañar los equipos A mi se me dañaron dos equipos Dos iPhone 1XR y un iPhone 11 Por estarlo conectando a una regleta china Ya que el voltaje era mayor al que mi celular podía recibir Y esto simplemente me dañó la batería de ambos celulares en ocasiones diferentes Así que procura utilizar o corriente directa de la pared O si vas a utilizar una extensión que sea una extensión de buena calidad Recuerda que un factor bastante importante de tu dispositivo móvil es la batería Trata de cuidar tu batería Trata de mantenerla Trata de que los ciclos de carga sean constantes Por ejemplo me refiero a que no trates de conectar el celular todo el día O a cada rato o en todo momento los estés conectando o desconectando Sino que acostúmbrate a un ciclo Yo por ejemplo este celular Lo he acostumbrado al ciclo de carga nocturno Yo solamente lo conecto cuando me voy a ir a dormir Todo el día el celular como puedes ver Se mantiene con batería Yo no lo conecto casi nunca Ahora mismo está en 70% Y son las 5 de la tarde O sea desde que yo me desperté Esta mañana yo no he tenido la necesidad de conectar mi celular Y lo voy a conectar ya cuando me acueste Tipo 10, 11 de la noche Sin ningún problema Y el celular se va a ir acostumbrando a un ciclo de carga Y la batería se va a mantener por mucho más tiempo Así que nada chicos Espero que este video les haya servido En como o por lo menos consejos que hayan seguido O que puedan seguir para que sepan la razón Porque primero hay que identificar la razón De por qué tu celular no está cargando de la manera correcta Trata de identificar la razón Ya sea tu pin de carga Ya sea tu cargador Esta parte del cable Ya sea la parte lightning Ya sea la regleta La cabecita O simplemente que tu celular Tiene algún problema con la batería Trata de revisarlo Trata de abrir Yo tengo por ejemplo Estos celulares DOMIS Que utilizo para grabar los videos de YouTube Y todo eso Estos celulares yo los he abierto He hecho de todo Y hay un módulo Que se encuentra dentro del celular Que va conectado a la tarjeta Que es lo que recibe la carga de la batería Puede ser también en el peor de la batería Puede ser también en el peor de los casos Que el módulo interno de tu celular también esté dañado Y por más cargador nuevo que le conectes Por más cosas que hagas Simplemente el módulo está dañado Y no va a recibir batería Así que deberías ya considerar Llevarlo a un técnico especialista Para que pueda destapar tu celular Y poder reemplazar este módulo Que es el que recibe la carga Para inyectársela a la batería Así que nada chicos Muchísimas gracias por haber visto este video Espero que te haya servido alguno de los tips Si así fue No te olvides de dejar tu manita arriba Que me ayuda bastante Y suscríbete a este canal Para que no te pierdas los próximos contenidos Nos vemos en una próxima entrega